Así es como se encontraba la carretera Toledo 2.998 que une la Puebla de Almoradiel y Miguel Esteban antes de que se ejecutaran las obras de mejora. La Diputación Provincial de Toledo, dentro de su plan de carreteras, invertirá 800.000 euros en esta vía que conecta varios pueblos de la Mancha Toledana con las provincias de Ciudad Real y Cuenca. Unas obras de mejora que se dividen en dos fases y que hoy han visitado la alcaldesa de la Puebla de Almoradiel y el alcalde de Miguel Esteban. Se va a mejorar drásticamente lo que es esta carretera porque queremos ya que tenga un uso adecuado. Por dos motivos, como te he dicho, sobre todo el tema del servicio que presta a todos los vecinos de esta comarca de la Mancha Toledana también y por un tema muy importante que es el tema de la seguridad. Se prevé que las obras estén finalizadas antes de septiembre en su primera fase, la de adecentación para el tráfico rodado. La segunda fase, que dotaría la vía de Cunetas, se ejecutaría tras la vendida. Va a aumentar muchísimo la seguridad, además de que el pavimento, ya como ha dicho el alcalde Miguel Esteban, necesitaba un arreglo porque está mal. Se van a arreglar las cunetas, con lo cual la seguridad de todos los que circulamos por aquí va a aumentar. Y también quería decir que no solamente las de los vehículos, coches, autobuses, ambulancias que circulan por aquí a diario, sino también la de los propios agricultores que están realizando sus labores agrícolas aquí al lado de la carretera. Ya se había quedado todo muy cerca, muy pegado. Y eso yo creo que es el momento ahora de arreglarlo y dejarlo ya para que dure muchos años. Se trata de una carretera de 14 años de antigüedad que se convertía en un nexo fundamental para la zona. Ahora los vecinos de la mancha toledana podrán circular por ella con mayor seguridad. La Diputación de Toledo sigue apostando así por la mejora de la red de carreteras de nuestra provincia.